muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días del planeta donde estén del sitio donde lo vean del horario donde lo vean nos escuchen en nuestras diferentes plataformas que saldrán debajo de nuestro en la pantalla donde ven en la parte de abajo tienen todos nuestros sitios de contacto empezamos un día más el programa la huella un programa que como ya queremos que así sea invitar a personas relevantes del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional como que están viendo ahora a marce merino que ahora tendremos una muy buena charla con él hablando de todo lo que no de todo lo que ya sabemos que es hablar de la libertad política sin embargo ya saben que estos programas no tan sólo hablamos de la libertad política y de términos más técnicos para eso tendré tenemos a otros muy buenos protagonistas de nuestra historia de nuestro viaje junto de como repúblico sino también aquí queremos abordar pues cuestiones más personales cuestiones más sociales culturales queremos hablar con personas también relevantes en el mundo de la música y de la cultura y para ello tenemos un buen ejemplo que es a marce merino que es un músico colaborador del mcrc persona activa dentro del mcrc muy buen articulista por cierto escriben muy buenos artículos los cuales les invito a leer la verdad que son francamente muy buenos he tenido la oportunidad de leerlos en su momento en fin una etapa que tuvimos y les quiero presentar a marce merino como le digo guitarrista y músico guitarrista y músico la primera pregunta que te quiero hacer marce es atendiendo a la materia y forma pero fíjate tú lo que te quiero preguntar marce y es si sabemos que el do mayor es un acorde que te comprende do mi y sol no podemos decir que el do mayor sea do re y fa con lo cual las mismas reglas que implican para el do mayor implican para la democracia formal corrígeme si me equivoco buenas tardes noches o buenos días amigos el de odoro encantado de estar contigo está esta tarde esta tarde y bueno nada me parece me parece muy bueno el símil que has puesto para que se produzca este acorde de do mayor necesitamos por lo menos estas tres notas y para que se cumplan los objetivos de la democracia pues también necesitamos al menos para que se produzca el acorde perfecto de la democracia necesitamos pues en primer lugar la separación de poderes que no es como ya sabemos todos los que estamos en el mcrc no es la separación del poder judicial sino la separación del ejecutivo y del legislativo y la otra nota que compone el acorde sería la representación política de la que también sabemos todos los del mcrc que estamos huérfanos bueno realmente nunca como nunca tuvimos representación política a los ciudadanos somos nuestra actuación se reduce al plebiscito pues no se puede decir que que seamos hijos de nada ni 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 vengamos de ningún sitio simplemente buscamos que se den estas dos mínimas condiciones para confeccionar el acorde perfecto de la democracia podemos decir entonces que la forma del 2 o del 2 mayor séptima o del 2 novena es una forma cada una vale y que la mano derecha o si son los zurdos cuando toca la mano derecha si la izquierda donde ponemos los acordes sería la forma del acorde la mano derecha es la materia porque es la que te da el ritmo y cada uno tiene su ritmo y su corazón diferente que serían las jugadas exacto pero sin el acorde no haces nada y sin el ritmo tampoco el ritmo es un equilibrio entre el acorde que es la forma y la jugada que es la materia que es la mano derecha la que da el ritmo exacto es decir tiene que haber tenemos que tener en la mano izquierda no podemos decir que es re mayor cuando ponemos to mayor sino cuando ponemos to mayor esto mayor cuando ponemos re mayor es re mayor no podemos confundirlo porque no podemos decir que algo es cuando no es se hable de la música o se hable de la democracia formal exacto exacto que puedes que como podemos hacerle entender esto incluso a personas músicos que no vean y quieran saber la diferencia entre materia y forma bueno pues simplemente hay una cosa que es una frase que digo últimamente así con con amigos la cuestión es difícil porque la gente está muy atrapada ideológicamente en españa entonces no se dan cuenta de su inutilidad somos inútiles somos solamente útiles cada cuatro años para favorecer las alianzas entre oligarquías entonces la gente está tan ansia tan afianzada y tan tan segura decía un amigo mío que aseguro se lo llevaron preso pero la gente está muy segura de de su ideología y la frase que yo suelo comentar así con amigos es que no soy apolítico en absoluto nadie en el mcrc es apolítico porque todos estamos de una u otra forma teniendo una acción política lo que sí somos es ideológicos y el que tiene ideología pues se la guarda en el mcrc no hay ideología porque hablamos de otra cosa hablamos de unas reglas del juego donde si se permitiría que las ideologías y tuviesen más peso que ahora ahora las ideologías escuchando a dalmacio negro por ejemplo o leyendo sus maravillosos libros artículos y demás pues te das cuenta o también lo decía don antonio don antonio garcía trevijano la la ideología es una parte suelen tener una parte de verdad lo que ocurre que esta ideología se pretende imponer y las partes que no son verdad también imponerlas como verdad y aquí de lo que se trata es de de estar representados por alguien con nombres y apellidos y que realmente podamos elegir que podamos tener libertad política y en esa pelea estamos pero es difícil es difícil porque yo también tuve anclaje ideológico como creo que casi todo el mundo pero una vez que te das cuenta de la de la falsedad en este sistema en un sistema democrático seguro que la pureza de 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 partes de la ideología o sea algo que no haya llevado a la perversión absoluta porque era hay ideología con todo con lo que comes con lo que ves todo se convierte todo en materia ideológica para la el objetivo de integrar a las masas en el estado o en la facción del estado correspondiente marcel esta ideología se pervierte al minuto siguiente de haber ido a votar la ideología se pervierte antes de entrar en estas cuestiones cómo te dio por tocar la guitarra uff eso eso sí que es curioso yo era un niño cantor de pequeñito que cantaba en mi casa y todos los vecinos le decían a mi madre no sé si con ironía o no hay que bien canta su niño dolores mi madre se llamaba dolores y porque yo tenía pues eso una voz de lo que se llaman voces blancas y me pasaba el día cantando entonces la de mi madre cantaba muy bien y entonces como todas las señoras de su época pues todas sus tareas del hogar y todo esto las hacía cantando entonces yo soy el más joven de mis hermanos y entonces claro yo me sé por ejemplo tangos o canciones que cantaba mi madre que no se acuerdan ya ni sus compositores porque al ser hijo de padres viejos pues y de repente a mí me gusta mucho cocinar o también pues eso compartir las tareas de la casa con con mi mujer con mi esposa y me y me pongo a cantar entonces mi padre era un gran aficionado al flamenco y un día dije quiero una guitarra y al día siguiente tenía la guitarra y me puse a estudiar con un guitarrista flamenco que se llamaba perico del lunar que grabó un montón de discos y que era amigo de mi padre y al año y medio le puse a mi guitarra flamenca de ciprés unas estupendas cuerdas metálicas porque había escuchado a los rollings y a los beatles que pusiste a guitarra le puse cuerdas metálicas a mi guitarra de ciprés que dice sí sí tenía 11 años elio y la guitarra no te voy a decir el lugar tan feo donde se fue se destruyó por completo se rompió el cordal se levantó la tapa y mi padre con muy buen criterio se agarró un rebote de mucho cuidado y me dijo ya no te pago ni una sola clase entonces desde entonces la cosa era demostrarle a mi padre incluso después de muerto que se podía ser guitarrista sin ser sin tener la necesidad de ser guitarrista flamenco 50 años después lo que pienso es cuánta razón tenía mi padre porque no seguía estudiando yo con perico del lunar me hizo mucha gracia eso y luego tuviste lo que formación académica verdad con la guitarra realmente no realmente estudié eso sí con buenos profesores hice muchos seminarios de jazz pero me dejé la la que es la música a la que me dedico aunque también he hecho otras cosas que tú has escuchado así en plan músicas del mundo y esto pero no le estudié siempre pues con con buenos profesores de armonía de solfeo de teoría de la música pero nunca piense el conservatorio nada más que para ir a llevar a mi hijo cuando iba voy a hacer un guiño a mi tierra y un guiño amigo te recomiendo les recomiendo a todos de paso que escuchen y que sigan por facebook a un gran compositor y músico pianista que se llama raico león te lo recomiendo marce a pues lo escucharé raico león es un guiño que quiero hacer oye que la la tierra jala entonces tu formación ha sido autodidacta pero reglada es decir ha sido profesores aprendido a leer lo que es armonía si no es fácil no es fácil yo yo pasé mi una buena parte de mi juventud sin pisar la calle se dedica de un cuerpo y alma al estudio de la música no es nada fácil es porque claro ya con la experiencia de vida también yo también tengo por lo que son nociones de armonía moderna evidentemente sé cómo se construyen muchos acordes pero no no soy capaz como tú tengo que detenerme a la hora de leer una partitura o leer lo que son los acordes a ponerlo que el cifrado de la armonía pues hay algunos que sé pero seguro que tiene mucha agilidad y eso y eso necesita estudio que es decir a pesar de una vez pasado por una por una academia pero si se necesita estudiar y formarse al respecto ya lo creo hombre yo yo estudié con con básicamente pues con un gran profesor de que hay en madrid que está que es félix santos maestro de guitarristas y y un y un fenómeno explicando las relaciones armónicas explicando la armonía luego tuve como como profesores a un guitarrista japonés que estuvo en españa un montón de años tatsuo aoki que si nos viera pues le mandó una razón desde aquí y luego también a un guitarrista americano son levit de triste final que esto digamos pues fue la puntilla y entre otras cosas porque bueno pues la mala vida que llevaba este este hombre pues como decirte se puede circunscribir también al ámbito romántico este del jazz de personas con 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 vidas así un poco exageradas y bohemia sí bueno bohemio soy yo pero vamos también pero con con ciertas autolimitaciones no 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 puedes dejar tienes que poner el límite es un poco a donde te llevan ciertas cosas no y este gran maestro sol levit hijo o hijastro de uno de los grandes bateristas de de jazz al levit que tocó con bill evans pues esto digamos que fue ya lo que me dio el el empujón final y esto pues fue en el estudio en el taller de músicos de madrid en que estudié con él y y también con este japonés que te digo tatsuo que con el que sigo teniendo relación a pesar de vivir a miles de kilómetros que él está en osaka es cierto marce el ya vamos entrando poquito a poco es cierto que al músico se le considera necesariamente y sobre todo al guitarrista y ahora entramos en otra pequeña cuestión se le considera necesariamente como una persona que tiene que ser de izquierda bueno es que estamos en lo mismo yo conocido músicos que para nada son son de izquierdas yo fui de izquierdas digamos y a lo mejor si pudiera hacerlo si tuviese la posibilidad de serlo pues lo sería pero ahora mismo estoy en otro en nuestro en otro planeta lo que ocurre también con muchos músicos es que la música no es la música es cultura y es una manifestación artística de la cultura y ahí tengo que decirte que por ejemplo en canarias a mí me impresiona la cantidad de músicos estupendos que hay y las relaciones con venezuela y esto es que hay una riqueza fantástica había un intérprete de timple que murió juan carlos lo tienes que conocer nuestro gran timplista jose o josé carlos no te voy a decir josé antonio ramos josé antonio ramos exacto ramos quiero yo porque efectivamente josé antonio ramos yo me acuerdo la primera vez que yo vi a josé antonio ramos fue en mi pueblo en agaete porque y nada yo era joven si era muy pequeñito muy pequeñito y veímos a un hombre grandísimo un hombre enorme con un instrumento muy pequeñito porque tenía las manos muy grandes muy grandes y josé antonio ramos ha sido el gran precursor y ha sido un maestro también de un gran guitarrista canario que de mi buen de mi pueblo que ahora tiene varios trabajos también musicales que se llama yone y es otro gran gran templista bastante joven y ha sido alumno de josé antonio ramos pero si es cierto aquí en canarias la mezcla que tenemos con la cercanía que tenemos con cuba con venezuela con colombia sobre todo cuba bastante bastante cercanía con cuba ha habido una gran influencia un gran mestizaje a la hora de componer y esto lo que te lo quiero introducir también con lo que estábamos hablando ahora de lo que es que se asosa a los músicos de izquierda porque inevitablemente yo soy cantautor y aquí en canarias la música de silvio de silvio rodriguez que seguro que conoce y ahí con el cual también estoy hablando con vicente pues ha habido una enorme generación en la cual yo me incluye con una gran influencia de silvio y sobre todo a la que sí se nos ha asociado con lo que la con lo que hoy día se llama la izquierda en españa no que no te ha pasado no ha visto también que no sé si conoces a muchos cantautores pero sí que están todos imbuidos o influenciados en el que debe ser en lo que debe ser como músicos solidarios músicos de izquierdas también o de esta llamada izquierda que no lo es en absoluto exacto se ha pasado lo ha visto lo ha analizado así sí lo que ocurre que también fíjate esto también es una una vieja cuestión tú por ejemplo para ser un buen escritor pues necesitas una gran cultura para ser un un tañedor de instrumentos por muy virtuoso que uno pueda llegar a ser un buen músico lo único que te hace falta es oído o sea no te hace falta cultura para ser un gran músico de hecho he conocido grandes músicos grandes amigos y no son personas que destaquen por su nivel cultural entonces bueno pues tanto como el ser de derechas o ser de izquierdas es algo que casi te viene dado de por la familia no algo que nunca hemos pensado y luego también puede por la moda ahí hay una serie de modas que y una serie de iconos de los que se digamos la partidocracia se aprovecha o el poder político porque también yo podría estar escuchando y no soy especialmente aficionado a los cantautores excepto a ti pero yo podría estar escuchando a silvio rodríguez en en bucle sí y yo no 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 creo que la revolución cubana a día de hoy signifique otra cosa nada más que un régimen represor donde no hay ningún tipo de vamos ni siquiera las libertades individuales silvio con la guitarra tiene un universo muy propio silvio ha sido maestro de algunos de nosotros que hemos aprendido muchísima técnica de mano derecha con silvio porque la forma de tocar de silvio el arpegio de silvio la estructura a la hora de componer no es como pablo milanes que es más es más simple en la hora de componer tiene una secuencia armónica bastante característica de pablo pero son son más simples sin embargo silvio con su música crea un universo propio por eso es un gran cantautor por eso es un genio no porque como músico como guitarrista como músico ha creado un universo una música propia una sonoridad propia de hecho muchos cantautores muchos pero yo diría que incluso o puedo afirmar que la mayoría de los cantautores tienen una gran influencia de silvio en los últimos 40 años indiscutible indiscutible es así que no sólo a mí es que me vamos podría cantar ahora mismo cosa que no voy a hacer por pudor en varias canciones de silvio que me sé desde que era un chaval sí una mujer con sombrero ojalá este hay una serie de canciones que que en fuera que es una canción una composición muy bonita de silvio quien fuera es muy imaginativa casiopea esas ocasiones muy imaginativas desde el punto de vista musical son muy imaginativa marce hoy es el día de la constitución si este programa aprovecho por cierto que nos están viendo que nos dejen comentarios eh porque saben que cuando se está emitiendo a pesar de no ser en directo pero si nos pueden dejar comentarios hoy es el día de la constitución ayer leí eh escuché por la radio mejor dicho que el veinticinco treinta por ciento de la población española no se ha leído la constitución qué te parece no te parece bastante paradójico bueno realmente no me parece una consecuencia normal porque si la constitución hoy es el día en el que realmente no hay nada que celebrar cierto esto te acordarás siempre todo en todos los 12 de octubre en el facebook se llena nada que celebrar cuando no hay nada que celebrar es el 6 de precisamente precisamente hoy pero yo te digo paradójico porque la gente que va a votar que en un su gran mayoría no se ha leído la constitución yo lo asocio a firmar un contrato sin haberse lo leído previamente exacto si los datos lo demuestran con esta encuesta además sí pero es que también yo creo que es una consecuencia lógica si la constitución en la constitución no está consagrada la separación de poderes ni ni los derechos la garantía de los derechos exacto pues aquí los derechos otorgados no se ha hablado nunca en la historia antes por lo menos en españa tanto de los derechos como ahora derechos que te doy derechos que te quito el tema del covid que eso es una cosa que no me gustaría sacar pero realmente el tratar a los que no se quieren vacunar como apestado ponerte un código qr pues recuerda a los numeritos que ponían a los hebreos en los campos de concentración de alemanes no esto que me da esa impresión de que vamos hacia un totalitarismo absurdo hacia la democracia perfecta de orwell que parece que vive segunda democracia pero que no entonces de la misma manera que te otorgan los derechos te lo derogan fíjate sin entrar en el tema del covid precisamente con eso que me estás diciendo pero lo que sí es cierto es que ha habido dos ya cuando entreviste a pedro manuel ya hablaremos de esto pero se ha abierto dos estados y ha habido dos sentencias claras que dicen que el tribunal el tribunal supremo decía que los estados de alarma eran inconstitucionales vamos que eran ilegales pedro sánchez dijo que lo volvería a hacer consecuencia ninguna después de haber arruinado a montón de familias no algo que es ilegal que es inconstitucional no sé si utiliza incluso la terminología precisa pedro manuel te digo cuando lo entreviste lo dirá con rigor pero lo que sí es cierto es que no ha habido ningún tipo de consecuencia algo que en eeuu sería impensable en eeuu si un presidente hiciese bueno que no llegaría a ser algo ilegal pero en el caso que lo hiciese y luego dijese que lo volvería a hacer ese tío desaparecería vamos no seguiría siendo presidente ipso facto sí y lo que ocurre que en españa las leyes están hechas para la para que las cumplamos los ciudadanos las oligarquías están exentas de su cumplimiento ahí tienes el nacionalismo identitario y paleto que no es otra cosa porque una cosa es defender las tradiciones identificarte con tu terruño hablar la lengua de tus padres que es algo que es lo más normal del mundo y otra cosa es hacer de de esto una una totalidad ahí tienes a este lo voy a decir lo que me parece porque digo lo que me da la gana y pero este señor de aragonés de catalina es un botarate para que te requiere pues me refiero a lo de no cumplir la norma del 25 por ciento de las clases en español y este sujeto tampoco es ningún demócrata es lo que quiere hacer es un estado con su propia constitución redactada por él si trevijano hablaba de que no había nacionalismo sino es estatalismo realmente si hay algo que puede tener la herencia del franquismo más vetusto son los nacionalismos periféricos y paletos que hay en españa que ya sabemos que son tres aunque ahora se están apuntando al reparto del botín pues quien quien sea hasta isabel díaz ayuso va a acabar reclamando la república independiente de madrid o sea y abajo andalucía también sí hombre esto es muy sencillo y de comprender divide et impera exactamente es mucho más fácil manejar una población fragmentada y con el virus del miedo inoculado con de las vacunas las variantes estas catástrofes diarias que se ven en los telediarios mucho más es mucho más fácil en manejar a tu sector de población integrado en el estado quien te introdujo en el msrc mi hijo armando merino cuenta no era un esclavo de la ideología hasta qué hasta que mi hijo pues empezamos a hablar mi hijo que era un chaval ahora ya es un es un señor que tiene siempre va a ser más joven que yo ahí lo voy ganando siempre no pero nada pues empecé a hablar con él empecé a meterme porque a mí me gusta siempre meterme en los berenjenales aunque sea un barrizal pero hasta la cintura y acabé conociendo a don antonio en su casa que le dijo don antonio armando y preséntame 21 días con tus padres y tal y nada fuimos con armando pues dos o tres veces a casa de don antonio y qué tal fue la experiencia pues una maravilla porque sube era un señor de generoso amable simpático con sentido del humor estupendo y una de las veces coincidimos allí con dalmacio negro así si en la casa y en el jardín al sol echamos un rato fenomenal y luego pues cuéntanos nada pues nos juntamos allí en el jardín nos enseñó realmente nos lo enseñó armando porque don antonio estaba ya fastidiado de la cadera pues su biblioteca en fin tener un espacio así en una casa es la ilusión de cualquiera que le guste en los libros como en mi caso desde el punto de vista personal don antonio a veces a pesar de que era un hombre pues evidentemente muy serio un hombre pero también es lo que tú dices era un hombre bastante simpático bastante yo voy a llegar a reír mucho con él muy cercano conmigo y de mí además y entonces me acuerdo es que me acaba de se me acaba de encender la luz estaban que estábamos en el jardín armando mi mujer y yo así y luego como en otra línea estaba en don antonio y donde almacio negro no discutiendo como siempre y yo partiéndome de risa porque de almacio le decía a don antonio es que yo soy ateo político y decía yo soy ateo católico decía don antonio no y entonces bueno pues la verdad es que son personas don antonio una persona como aunque no me gusta mucho esta palabra por por posmoderna que tenía un magnetismo de sí hombre de mil demonios no entonces claro alguien que es como abres una página y en vez de haber letras lo que hay ahí es un mundo de saber pues claro eso te atrapa y entonces enorme carisma lo que haces es leer y ver vídeos y ponerte llenarte no y como en este caso ha sido el hijo el que le ha dado una lección al padre que ha enseñado a su padre no sí yo en eso no tengo los problemas tampoco qué curioso bueno está bien que devuelvan los hijos algo de lo que le damos los padres claro claro muchas cosas de mí es maravilloso tu hijo que me decía que es director de orquesta sí y además yo me acuerdo de verlo presentando los a los actos que hicimos allí en cuando hicimos en la asamblea constituyente lo presentaba a él y y don antonio incluso cuando fuimos a casa don antonio pues él él estaba un poco pues diciendo a las visitas que esperasen y demás que era un hombre tu hijo siempre fue un hombre de confianza de don antonio garcía trevijano además marce para ir terminando porque ya llevamos media hora y no queremos que se nos alargue mucho para ir terminando un poquito también lo que le decía vicente el otro día casi un previo tu labor de difusión de del movimiento de ciudadanos en la república constitucional de la extensión pasa no tan solo por escribir unos magníficos artículos como los que escribes sino también entiendo por difundir en tu entorno inmediato te ha llevado mucho guantazo verbales físicos entiendo que no pero te ha llevado discusiones o algún tipo de disgusto en fin en tu entorno inmediato en los músicos y demás cuando le has hablado de lo que nosotros ya sabemos bueno pues fíjate más que con músicos con amigos de de muchos años y tal pues terminar discutiendo no porque pero ya te digo que yo soy comprensivo pero sí me han llamado fascista anarquista sabes un alguien que tenga así ideologías de derecha con me llama anarquista alguien que esté dominado por la ideologización absoluta que vivimos y de una supuesta izquierda que es desnaturalizada completamente que eso daría para para más programas pues esto me llaman de derechas o sea cosa que me importa nada pero evidentemente he tenido disgustos con con amigos con pero bueno que que le vamos a hacer yo la verdad le tengo que agradecer al mcrc y al pensamiento de don antonio pues muchísimas cosas porque a mí me aunque hago cositas todavía pero ya no soy músico profesional en el sentido estricto pues porque yo tuve un problema de salud en 2015 y luego en 2016 y me dieron una incapacidad laboral ya no no puedo leer música me cuesta trabajo leer un libro a veces necesito si la letra es muy chica necesito aparte de estas gafas que son de vista cansada necesito una lupa porque no tengo muy poco campo visual pero ahí yo tengo que agradecerle al pensamiento de don antonio y al mcrc que este hueco que dejó la profesión musical que la música ha sido el eje de toda mi vida independientemente de lo que es el mi familia mi núcleo familiar o mis hermanos mis padres en fin pero digamos que la música ha vertebrado ha encaminado mi mi vida por unos sitios maravillosos sabes yo con y tú sabes que con la música se sufre sabes tú llegas toca es una nota mal y no duerme vamos yo no duermo después de un concierto joder la gente a lo mejor te puede felicitar y tú estás maldiciendo tu destino y tu suerte porque ha fallado una nota o has tocar de un acorde que no es o quizás los músicos los músicos seamos yo no soy no me considero músico sino si una persona que tocó la guitarra y que ha estudiado guitarra y en fin pero músico como tú no soy si lo estudiado y no tocó muy bien y cantar muy bien bueno quieres que percibimos decir que los músicos somos uno quizás en el mundo de los artistas en general son unos grandes neuróticos esto yo creo que seríamos campeones del del mundo en neurosis y sería rotatorio o sea porque siempre nos podría tocar el premio a cada uno pero dejamos que le toque a otro al año siguiente quizás tú y yo coincidamos en ser unos grandes auto exigentes nos decimos mucho no tan solo en el campo del de la de tocar el instrumento musical de la guitarra sino también a la hora de escribir y a la hora de hablar de la libertad política colectiva a la hora de estudiar de formarnos en esos en esos conceptos porque una cosa parece que no pero está relacionada con la otra la auto exigencia de la elaboración musical que tiene un componente teórico importantísimo claramente como la elaboración de un artículo sobre la libertad política colectiva como la elaboración de una charla es decir todo tiene que tener una base teórica y esa base teórica es la que nos descubre en este caso gracias a antonio garcía trevijano la que nos descubre cuál es el mundo en el que vivimos porque sin saber el mundo en el que pisamos no podríamos ni siquiera tocar la guitarra porque no si no sabemos difícil diferenciar entre un do mayor y un re menor séptima no podemos ir a demasiados sitios si no sabemos diferenciar una partidocracia de una democracia formal tampoco podemos ir a muchos sitios es que lo que te quería decir que ante este vacío de de que se produce en mi después de este episodio de 2015 no me te lo comenté antes fuera pues yo perdí la el ojo derecho el nervio óptico se machacó mis ojos están bien no tengo nada oftalmológico pero el sistema de conexión con el cerebro es lo que está machacado entonces para mí ha sido muy muy bueno en estos seis últimos años aunque yo yo me asocia al mcrc en la primera asamblea que fue en 2014 y desde antes ya estaba hincando los codos no pero hay algo que me ha dado a mí me cuesta mucho trabajo escribir me cuesta mucho trabajo quizás también por eso no de buscar la palabra adecuada me cuesta mucho trabajo pero también me ha dado mucha vida mucha alegría porque empiezas leyendo a don antonio y luego a los que cita don antonio para volver a don antonio y luego pues los los grandes pensadores de la ciencia política muchas veces he comparado a don antonio con juan sebastián baj y entonces un compañero repúblico no me acuerdo quién quién me comentó pues me ha encantado esa comparación y es que realmente más no inventó nada pero la música si no hubiese existido más sería otra cosa más codificó todo lo que había lo lo puso en orden y a partir de ahí se construye la gran música europea con don antonio pasa lo mismo yo creo que don antonio no inventó nada pero esa labor de síntesis esa labor de poner las cosas en su sitio esa es a la como decirte de la fácil explicación mucha gente joder que leer a travijanos que es muy complicado coño pues lees dos veces como hemos dicho los demás o sea que no es una novela de hecho que yo siempre he sido un devora libros pues hace que no leo una novela pues si yo no sé el tiempo no porque me resulta mucho más divertido y como como dices tú me jala sabes el el leer este este tipo de cosas o sea la la las obras de don antonio no inventa pero es que sin sin él no sería posible dilucidar todos y cada uno de los aspectos a los que nos referimos inventarnos es descubrir sí sí claro descubrir trevijano después de profundo análisis y de hecho si uno ve exacto desde la clave los inicios de la clave hasta ahora su pensamiento político ha ido fue evolucionando y ya él no sé si inventar se puede decir tal cual pero descubrir sí él ha hecho descubrimientos como lo que es la mónada electoral que siempre origen como unidad indivisible a través del cual empieza a construir el edificio de lo que es la democracia formal podemos decir que trevijano introduce la novedad en españa de la unidad indivisible lo que es la mónada electoral yo entiendo que más que inventar de un hombre de ciencia que descubre que innova exacto es que es él digamos que 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 pone el pensamiento científico o el método científico para explicar los hechos que porque las 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 ideas en sí misma bueno pues si no las vas a plasmar pues son ideas que son cosas bonitas para escribir en un libro o algo así pero es que lo de don antonio es a raíz y tomando los hechos como como la referencia real pues elaborar su teoría pura de la república que es un obrón sí y volviendo al tema primero de la constitución si tuviéramos una constitución de verdad los españoles se las abrían de memoria cierto pero no los españoles no saben la constitución porque hay algo dentro que a lo mejor y yo creo que aquí está una de las labores del mcrc que es explicarle a la ciudadanía porque nadie se cree se cree la constitución porque si la constitución fuese una constitución que defiende a la persona a la minoría al uno defiende a uno contra todos eso es la constitución oiga mire que mi derecho constitucional es este usted puede decretar el covid puede decretar alarma nuclear pero sin menoscabar mis derechos que son anteriores a que furanito o citanito gobierne eso es una constitución lo que aquí tenemos es es un paripé hecho por los franquistas yo muchas veces cuando digo que estos de la falsa izquierda son franquistas como que estás diciendo digo la verdad se sienten en el parlamento de franco los que hicieron la constitución en las las cortes de franquistas y está basada en la traición y él y la humillación y la anulación de los españoles somos el pueblo más sumiso de toda europa helio a la a los hechos nos remitimos marce terminamos terminamos gracias por tu paso en la huella gracias por dejar tu huella en el paso de nuestro programa la huella sin más despedirme despedirte con la melodía que compuse para mi perrito lázaro es un perrito que se murió y digo yo pues mira vamos a poner en el programa porque mi intención es que estuviese de alguna manera siguiese vivo en este en estos programas no nada despedirme marce de ti darte muchas gracias por ser como eres por estar en esto en este programa la huella por seguir con nosotros y por tu labor de difusión y el doble mérito porque yo no sabía que tenías ese problema en el ojo y aún así sigues sigues escribiendo los artículos como buenamente puedes sí sí ahí estamos pero vamos gracias te las doy yo aquí porque hay bueno en el mcrc digamos que hay hay banquillo y hay banquillo de personas y una cosa que me gustaría decir con el medio segundo es que somos también una representación de la sociedad o sea el mcrc no es ninguna secta no es identitario tenemos un objetivo pero cada uno pues sí pues es como es ni siquiera hay todo tipo de personas con todo tipo de ideas diferentes y somos una representación de la sociedad o sea si tú esto extrapó las los asociados del mcrc nos quitas el cartelito y somos como cualquiera no somos ángeles pero tampoco somos demonios no somos personas normales de diferentes procedencias de diferentes niveles culturales que tenemos un objetivo en común además es que no tienen el resto que es como objetivo la república constitucional tras un periodo de libertad constituyente sin concreto además y la democracia es formal encima somos un movimiento generoso sí porque lo que pretendemos en la república constitucional pero un proceso pero la libertad constituyente puede dar como resultado algo bárbaro y que sea contrario a lo que pretendemos para eso está la generosidad también no por eso lo dice nuestra sigla movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional marce muchas gracias abrazo lo dejamos a todos déjenos comentarios compartan difundan escríbanos propóngannos en fin confío que les haya gustado este programa muchas gracias marce gracias por dejar la huella en nuestro programa la huella un fuerte abrazo un fuerte abrazo marce un abrazo el odoro muchas gracias por invitarme a tu estupendo programa gracias y 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